Bueno, mira, tenemos varios estilos, para la casa, para también la casa, ropa, y después vamos cambiando, vas a ver, lechucitas, para el baño, palomitas, unos push, guantes, y vamos, si vamos mirando, vamos, pasamos a lo que a mí me deleita, porque una vez que vos ya sabés, tejera, crochet, sabés, tejera, dos agujas, eso es mío, igual que aquella dama que está en la pared, allá, bueno. Bueno, pasamos al bolillo, bueno, yo aquí estoy dando clases actualmente de tejido a crochet, bueno, el tejido a bolillo sería para mí, para la leyenda, con el perdón de la expresión, con estos palitos que vemos aquí, esto se llama bolillo o fusiles, esto sería el tómbolo, que viene, lo podés platicar, plano, o en el caso de las puntillas que son, que vos vas trabajando por metros, se trabaja en uno circular, que va, para poder ir rotándolo, que después voy a dar una clase, una clase muy sencilla, que aquí estaría el punto tela, para que todos puedan aprender, porque al ver tanto bolillo uno se asusta, pero en realidad trabajamos con dos pares que vamos cruzando, o sea, da la sensación de mucho... No, 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 son, vos trabajas siempre con dos bolillos, cruzándolos y girándolos, siempre, después uno trabaja sobre un picado, que sería una base para ir haciendo el dibujito. Claro, exacto. Entonces podés hacer, esto sería, no lo quise terminar porque siempre termino los trabajos y no lo ven, para, es un buque que va a una florcita para un adorno, entonces un cuellito, que mucho no se usa, esto es un pañuelito, que acá se puede ver el trabajo en detalle, que es muy finito, y no da trabajo, porque vos trabajas, acá trabajas con cuatro pares de bolillos, o sea, que lo podés hacer en una tarde. Vamos a contar una incidencia, ella dijo, lo mismo que José María, chicas, con esto no se necesita psicólogo. Yo dije, yo, esa fue mi frase, no, 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 porque te absorbe, vos te pones un ratito y cuando quisiste acordar y no te querés levantar, estás pensando en qué vas a hacer, en terminar y volver a empezar otro trabajo. No, qué bueno, fantástico. Vos decías que además estás enseñando a tejer crochet, ¿eso lo haces en GAN o lo haces...? No, acá, en el taller, acá. Acá. Acá, acá, acá. ¿Qué días estás enseñando? Los viernes, viernes a partir de las dos de la tarde. Si se arma algún grupo de tres chicas que puedan en otro horario, lo hacemos, claro, este sí, esto también es trabajo de bolillos. ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Qué te llevó a aprender esto? ¿Alguien te lo transmitió? No, no, una vez lo vi en las colectividades en Rosario, lo vi ahí y me gustó. Y ya cuando vos vas adquiriendo experiencia, ¿querés aprender siempre más? Sí, sí, sí. Y bueno, y esto lo que tiene que no es rutinario, porque siempre tenés que estar pensando cómo vas a cruzar, dónde y cuándo, a diferencia del otro que es más rutinario porque siempre cadenita, cadenita, cadenita. Y llega una edad que a uno también le gusta, te hace activar el grupo, te hace activar todo. Vos compartís con otra amiga un punto y qué sé yo, yo invito a todas a que aprendan lo que a mí me apasiona, es mi pasión, ¿qué querés que te diga? No tengo otra palabra, pasión. Se lo hagas. A pesar de que aquí no hay escuelas para esto, lo aprendemos con onda, de amor y del boca en boca. Sé que en España las mujeres se reúnen de a 200 y comparten las experiencias y hay escuelas donde tenés que hacer un trabajo de arañas, por ejemplo, si no, no te recibís. Y las nenas desde chiquititas, acá no sé por qué razón, yo calculo que debe ser el idioma, que no se fue transmitiendo y se fue perdiendo. Entonces, por eso, siempre digo, toda colectividad siempre es comida, comida. No, volvamos a nuestras bases también, que se pierden y yo no quiero que se pierdan. Me parece fantástico, Lili, esta es una buena posibilidad. Así que los viernes a partir de las 2 y media estamos con Croceca. Y también está la... También Bolillo, también Bolillo. ¡Suscríbete al canal!